¿Dónde estamos Raquel? ¿Quieres decir Gloria? No sé realmente de qué habla la canción La granola es algo que suena así como súper sano Nos acabamos de dar la vuelta Ya ves que toda la vida los perros han estado Yo no soy nutricionista ni sé Pero bueno, estos pequeños consejos Los podéis aplicar Hay gente que lo está cruzando Que así nos hacemos un favor todo La excursión esta está siendo un poco tímulo Mirad qué pintón Con los frutos rojos congelados Se deshacen con lo calentito Y mirad qué color coge, qué rico Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado Ya estamos en marzo, es día 2 de marzo ¿Esto es la primavera cuando empieza más tarde, no? Todavía no ¿Sí? Madre del señor Estamos desayunando, mirad qué pintón tiene el bol de avena Que nos hemos hecho hoy Son ahora mismo como las 10 y media Y nos vamos a las 11, hemos cogido un coche Porque nos han escrito Cris y Íñigo esta mañana Que si queríamos ir a un trail Bueno, ayer estuvimos cenando en su casa No sé qué Y dijimos de igual hacer un Un hike hoy Y no dijimos nada, no sé qué Total, que se han levantado con ganas Y nos han escrito para ver si queríamos ir Y hemos dicho que sí También se han unido Alejandro y Tina Entonces tenemos que coger un coche Porque somos demasiados para un solo coche Y nada, en media hora nos estamos yendo Y digo, pues es el día perfecto para hacer vlog Porque no iba a hacer vlog Iba a grabar otro tipo de vídeo para el canal Pero digo, pues nada Pues cambio los planes Grabo ese vídeo mañana Y hoy hago vlog Así que a ver dónde vamos Hemos visto en internet que está nevado Vamos con botas de montaña Yo llevo tropecientas capas aquí debajo Y no sé qué abrigo me pondré Porque no tengo abrigo de montaña Pero bueno Llevo las botas de montaña Y dobles calcetines Y todo Así que nada Ahí nos vemos Mirad qué cosita tengo aquí Que anoche nos fuimos a dormir tarde Porque estuvimos en casa No me veis Estuvimos en casa de Cris y Íñigo Jugando, no tienen billar Bolera y todo en el edificio Que he subido unos stories De flipas con el edificio El caso es que estuvimos allí Y luego nos volvimos andando Que se tarda como media hora Llegamos a casa una y media Dos menos algo Mientras toda la pesca Nos acostamos a las dos dos y algo Y nos hemos despertado a las ocho y pico Y ha dormido poco Y mirad cómo está esta reventada Porque claro Ayer fue un día De mucha gente ¿Verdad que sí? De mucho andar Sí Está cansada Y nos da pena Porque queremos llevarla a la excursión Pero como que va a hacer mucho frío No sabemos si hay nieve No sabemos si va a ser como un mal plan En plan para llevarla todo el rato En brazos Pues mejor que se quede aquí No sabemos Para ver un bota Porque se quede Y yo por llevarla Ya ves tú Que toda la vida Los perros han estado Pero no sé Esta es que no es ya No es un perrito Esta ya es un bebé Mirad cómo se agurruca Mira cómo está hecho Borro, guante, teléfono, frutos secos Y estás preparando la cantimplora Y cantimplora Mira quién hay aquí Hola Hola cosita Hola Hola Mirad qué solazo hace, o sea, no lo creemos ni nosotros Vamos como un pedazo de abrigo porque vamos a la montaña Pero no hace mucho frío, ¿verdad Pau? ¿Qué temperatura tenemos? ¿Lo has mirado? 8 grados Hace 8 grados, bueno Tampoco es calor La misma temperatura que ayer Que ayer también quede con Tina y con Chris para ir a comer a terraza de Chris Queríamos ir a algún restaurante pero no sabíamos ninguno que tuviese patio o terraza Y por no buscar dijimos, tío, teniendo nosotros las terrazas cada una a una en nuestro edificio Compramos comida y íbamos ahí Fuimos ahí y estuvimos súper a gusto Y así es a temperatura Así que es verdad que a las 3 y media, a las 4 ya Que sigue estando el sol Ahora se pone el sol más tarde, ¿eh? Ya se retrasa casi que a las 6 Sí que refrescaba, mirad aquí No sé si es un colegio o algo Pero tienen como un aparcamiento de autobuses Normalmente aquí también hay Y nada, ahora estamos yendo a buscar el coche Vamos a buscar a Tina y Alejandro Vamos en el coche y le digo a Pau Bueno, no sé, que hemos hablado de Gucci Y le digo a Pau, es que hay una canción que dice Tato Gucci Y digo, no la he oído nunca Solo la he oído por Instagram En plan, de cuando la gente la pone en los stories Y es que me encanta, la hemos puesto Y me encanta cuando dice Tato Gucci Mira, no sé realmente de qué habla la canción ¿Os gusta esa canción o no os gusta esa canción? Dejadmelo en los comentarios Y la verdad es que me gusta mucho Tato Gucci Ella le gusta como en la cripto El caso es que nada, vamos de camino a recoger a estos ya Que hemos parado Aquí Pau compre tabaco Para ir a la montaña a comprar otra salgo A poner tabalina, Raquel, a poner la salina No, no mientas A la bolsa y una se pone después Una de vosotras me preguntó esta mañana Bueno, voy a quitar la música Una de vosotras me preguntó esta mañana Ahora que estamos en lo del coche Y he dicho, en plan, la gasolina se pone después Que una de vosotras me ha preguntado Que va a Chicago Bueno, me ha contado que va a Chicago Que ese tío podía ver Que no sé qué Que querían alquilar un coche como para el día Se ve que cogen muchos coches Pero no dice con qué aplicación No dice el nombre de la aplicación Creo que lo dije en un vídeo De hecho recuerdo hasta el vídeo Pero bueno Pues si no habéis visto todos los vídeos La aplicación se llama Get Around Y nada, lo que tienes que hacer Te da un perfil, no sé qué Y bueno, y es como un Airbnb de coches Tú coges el coche de otra persona Y luego se lo dejas aparcado Bueno, en el mismo sitio O en la misma zona ya están aquí Y Pau, para Y nada, y te lo dejan lleno de gasolina Y tú pones la gasolina Pues antes de dejarlo Y ya está ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Y tú! Después para mi retraso ¡Tranquilo! ¡Hola, Pau! Bueno, y me acaba de decir Pau Mira, Alejandro Saluda, Alejandro Que tienes ganas Lo sé Me acaba de decir Pau Que si os descargáis la aplicación Con un link Que voy a dejar en la cajita de información A nosotros nos regalan 20 dólares Y a vosotros también Así que ya Pues nos hacemos un favor mutuo Vamos, que no es porque yo Haya hecho nada con ellos Ni nada Es simplemente porque Con todo el mundo O sea, tú cuando Te la descargues Si alguien se la descarga por ti Igual Le dan a ese 20 Y a ti otros 20 Así que así nos hacemos un favor todo ¡Suscríbete! 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 Mirad que paredes de nieve al lado de la carretera ¡Qué fuerte! La señal está casi enterrada en la nieve ¡Qué bestia! Para las pistas de esquí también Para las pistas de esquí Y no por aquí No sé Mirad por ejemplo aquello Pobrecito Lo llevas sin botitas Y sin nada Es que es súper común Aquí en Chicago igual Lo lleven con botitas Abrigo Sobre todo por lo de las botas Por la sal Aunque bueno aquí no No eschanzan Pero en las ciudades Por la sal Como que llevan no sé qué tipo de tóxicos De productos químicos Para que no se les hagan daño Las patas Y pues nada Vamos a empezar Mirad el poquito que tenemos Blanco, blanco, blanco La excursión esta está siendo un poco timo O sea Hemos andado súper poco Todo en plano Yo pensaba que iba a ser más Como subir una montaña Y luego bajar al lago Habrá más que hacer, ¿no? No sé Y nada La gracia que tiene Es que llegas a este lago Que está congelado Lo vais a ver Porque está todo Como toda la nieve Más o menos guarra Y de repente El lago todo planito Hay gente que lo está cruzando Pero ahí me da un poco de miedo La verdad No me da buena No, no, no Es que no me da No me da seguridad Pau, cruza un poco Venga Yo no voy a cruzar ¿Qué más? Por? Venga, hombre No, que no No da miedo A mí también Hemos intentado hacer una foto con nieve O sea, tengo los guantes empapados No sabéis qué frío Mira, llevo un dedo escondido aquí Que es esto Lo tengo súper mojado Uuuuh, qué frío Mira, estas dos que están poniendo aquí La tumbona esta No sé qué sentido tiene Porque el frío bastante... El viento bastante frío, ¿verdad? Bastante frío, el viento que hace también O sea, cuando se queden ahí sentadas Se van a quedar pajaritos Y allí otro Lo que van a hacer La ayer y la tienen a cruzar Porque tiene que abortizar un poco el gasto, ¿no? Mira qué bonito por aquí Ojo, ojo, ojo Nos acabamos de dar la vuelta Vamos a cruzar el lago Hemos hecho como la mitad abordeándolo Y ahora hemos decidido que vamos a cruzarlo Me da un poco de miedo Nos trae más ilusión Como hacer algo eso por primera vez Está duro Venga, vamos Estamos como en una especie de montañita, ¿no? Sí, esto no es... Aquí abajo hay tierra, seguramente Estamos... ¿Dónde estamos, Raquel? Quiero decir, Gloria Nos estamos introduciendo en las profundidades El lago... No sabemos el nombre Sí, Gold Creek Gold Creek Raquel, una caída triunfaría Piso fuera de esto En plan valiente A ver... O sea, pisar puedes Lo que pasa es que no pisas fuerte, tía Creo que ya no quiero pisar más Ya no quiero pisar más ¿No? Me da miedo Me da miedo que por filar Me toque el otro lado Claro Creo que hay como una pequeña isla dentro del lago No, pero esto no puede ser todo esto nieve, ¿no? No O sea, es como un hilo ¿Ves los árboles? La lista de las... Antes cuando le habíamos dicho de que la gente está cruzando el lago Estábamos en aquella punta Y ahora estamos en el bielote del medio Y vamos a ver todo eso Y es que guay se ve todo el distinto Y las pisadas entre medias Nos encanta ¿Qué hay de nuevo? Creo que ahora somos muy conscientes De que estamos cruzando el lago congelado, ¿no? No me está dando tanto miedo Me da más miedo cuando hemos llegado Y he pensado en cruzar lo que he dicho Que va, ni de broma Ya La verdad a mí mismo es como que no me da ningún miedo Porque también te pensas Después de que andaba por el lago Y las chicas, ¿te acuerdas? O por los embarcaderos Que pensábamos Que locos, tío Que al final andando por los embarcaderos Es que mi miedo Como se rompa el hielo Es que aquí abajo Mira Esto ya ahí abajo está el agua Sí, mira Aquí se ve muchísimo más Esas pisadas Esas Están como azulillas Mira, ahí también hay bestia Ostras, mira esa Está el cual agua ¿No es como hielo? No, sigue siendo como hielo, creo Qué miedo, ¿eh? Pues ya hemos llegado otra vez a la carretera Donde tenemos el coche Y no sabéis qué frío Yo me he quitado el guante Congelada la mano, congelada Pero es que tengo Creo que tengo el mismo frío con los guantes Porque están mojados No sé qué plan tenemos ahora Vamos a ver qué dice la gente Estamos esperando a Tina y a Ale Que vienen por detrás Ha estado muy guay Pero no ha sido como una excursión Como la otra que hicimos Ha sido más por ver la zona y punto Señor, qué frío El aire acondicionado a toque ¡Uff! Con las manos, que no lo siento Estamos tomándonos un pequeño snack Casi las 3 de la tarde Bueno, no sabemos si vamos a comer Y estamos de camino a la catarata Porque están a 30 minutos de donde estamos Entre... O sea, el punto medio Entre donde estamos y Seattle Son las cataratas Entonces así ya la vemos Y ya está Y ya nos está echamos Y era un punto al que... O sea, es un sitio al que yo quería ir Cuando vinimos a hacer la entrevista Y nos vamos a ver un rollo nieve Pero mola, ¿no? Como diferente Estoy compartiendo un plátano con Pau Y en el de también frutos secos Y esta barrita de... Coco Y anacardo Y coláceo Está muy buena Nos hemos vuelto a bajar del coche Estamos cruzando un coche Que sabía que había que andar otra vez Que había como un tipo de excursión Por una montaña o algo Para llegar a las cataratas Pero no No hay Y mejor Porque ya son las 3 y 20 de la tarde Casi las 3 y media Y se está bajando el sol Y hace frío, tío No sé Es el viento que está como frío Yo creo que de habernos mojado ¿Qué? ¿Qué está muy preparado? Sí, como es un mirador, ¿no? Con focos y todo, sí No tengo nada de historia Ni de cosas que contar Ni de eso Se llama Snowqualmie Falls Hay un cárter que dice Que no se puede volar el dron Y no hemos traído el dron Pero la verdad es que Ahora que he visto el cárter Me he acordado de que Ni siquiera nos hemos acordado De volar el dron ¿Has visto el cárter De que no se puede volar el dron? Lo tienes justo detrás tuya Aquí, ese cárter rojo Y bueno, he leído un poco De historia de las cataratas Pero no tiene mucha historia En plan, que se llaman así Snowqualmie Y que por ahí Se llama el pueblo Sí, que por eso Que aquí se vino como Eso Que alrededor de ella Se establecieron como Comunidades, ¿no? Asentamientos Asentamientos Comunidades Como queráis llamarlo Dice que aparte de lo bonitas que son Y de toda la vida que hay Alrededor En plan, animal y no sé qué Que utilizan la fuerza del agua Y tal Para darle electricidad Y ya está Y que hay más información En diferentes cartelitos Que nos iremos encontrando Por el camerito este Supuestamente Aquí Pero es que estoy desde el final Es que, no sé Es como está el parking Y esto al lado No sé La persona es bonita Guau Desde aquí se ve mucho mejor Perdón Mira, ¿no ves? Hidropower Aquí tiene un dibujo De la planta hidroeléctrica Que tienen Y esto es lo que estábamos Y esto es lo que estábamos Y esto es lo que estábamos Que ya hemos soltado a Tina y Alejandro Al final no paramos a comer en ningún sitio Porque era como era tarde Estábamos cerca relativamente Estábamos a 40 minutos, ¿no? 30-40 minutos de Seattle Y nada, entonces vamos a... ¿Vamos a ir al súper o no? No sé si vamos al súper o a casa directamente ¿Estás yendo al súper, no? No, sí La dirección que hay en el teléfono es la del súper Estamos yendo al Whole Foods Y del Whole Foods vamos a casa Comeremos algo Y queremos que nos dé tiempo a ir a la óptica Pero la óptica cierra a las 6 ¿Y qué hora es? ¿Las 4? ¿En serio? Pues no hay tiempo O sea, o sea, para directo no hay tiempo Pues eso, que no sabemos muy bien lo que vamos a hacer Lo estáis viendo en directo Y ahora tengo calor, ¿eh? Me he venido como medio dormida y todo con el abrigo Del calorcito, de como de pasar del frío al calorcito Y parece que ha habido partido o algo, ¿no? Porque estoy viendo un montón de gente con equipación ¿Esto es un estadio de algo? De béisbol Estamos en la puerta del estadio de béisbol Es que nos hemos metido en un túnel Porque nos ha pillado típica encrucijada de calles ahí Como un montón de coches que no sabíamos qué hacer Y entonces nos hemos metido en el túnel Y nos ha bajado al sur de siete Mirad El estadio de béisbol Y sepa o qué es Estoy en Holfu y justo me toca reponer tanto crema de cacahuete como crema de almendra Y quería enseñaros la que yo compro Tanto en una como en la otra pone unsweetened y no salt Y eso, la compro que solo tenga almendra o cacahuete Porque hay muchas que las marcas son bastante famosas Bueno, esta es como súper famosa, la Justine Y esta justo que he cogido es de almendra con vainilla Pero la almendra normal, la clásica Tienen... igual no llevan azúcar pero tienen aceite de palma Que encima de ser malo para nosotros es malo para... En plan, como lo extraen y todo esto Pero de esa marca os tengo que decir que esta está tremenda Lleva almendra y avellana Y es como la admiración de la Nutella está muy buena Para una ocasión, pues bueno, está bien Esta marca también es muy famosa Pero son más caras Mira, esta vale como 20 dólares Y la que yo compro vale 11 Es de la marca del Whole Foods Y está buenísima, de verdad Entonces, para que pagar el doble Luego de esta marca también la he probado Y está muy buena Llevan bastantes cosas Llevan almendra, nueces de Brasil Semillas de chía Yo que sé, calabaza Sal Anacardos Avellanas Llevan como una mezcla de todas Y está muy buena también Y hay una de esta marca que es como extra proteína Pero no la veo ahora Yo la he probado Mira, estoy viendo que de esa marca también tienen de chocolate Tío, que bueno, por Dios Vale 14 dólares Tengo muchas ganas de probar la mantequilla de coco Y vale 8, no es tan cara O sea, no es tan cara Es cara, pero no es tan cara Comparado con el resto que vale en toda un dineral Y mira esta Es como Nutella Pero el primer ingrediente es azúcar Así que no Ahora estamos viendo la granola Y eso, leyéndonos los ingredientes Porque la granola es algo que suena así como súper sano Pero que suele llevar muchísima, muchísima, muchísima azúcar Y si no es azúcar es miel Y si no es miel es sirope de arte e historia Y justo hemos cogido este de la marca NGIN2 Que es un libro Mi amiga esta que me dijo de hacer lo de los zumos Me dejó cuando yo empecé a cambiar mi alimentación también Un libro como para aprender a leer los alimentos por detrás Y el libro era de este Se llamaba NGIN2 Y es de un bombero Hijo de un médico súper prestigioso de Estados Unidos Que demostró a Como a su escuela ¿Cómo se llama esto? Pau Su cuadrilla de bomberos No sé, a su pelotón o al que sea Así como donde estaba su deza de bomberos Que un bombero con toda la fuerza que necesita Con todo el deporte que hace Con todo esto Podía llevar perfectamente una dieta Basada en plantas Y que no solo eso Sino que era mucho mejor Porque en plan Todo el mundo dudaba De que pues lo típico La proteína de la carne O que tienen que comer carnes rojas Para tener más fuerza No sé qué Y pues habla durante el libro De cómo bajan los Los niveles de colesterol Cómo baja Bueno, un follón de cosas Y al verla Digo bueno, se lo voy a contar No solamente para decirlo de la granola Que tengáis vista Porque muchas me preguntáis Cosas de comida Y yo muchas veces no quiero dar Porque tampoco es que sepa mucho O sea, yo no soy nutricionista Ni sé Pero bueno Estos pequeños consejos Los podéis aplicar En el día a día Como los aplico yo En plan Cuando voy a hacer la compra Y es eso Que miréis la lista de los ingredientes Que veáis los azúcares Los azúcares que van con otros nombres De las que viváis en Estados Unidos Pues que sepáis Que este señor Aparte de tener uno o dos libros Tiene productos de comida Y tiene granola Yo es la primera vez Que la vamos a probar Tiene 0 gramos de sodio Y solo 7 gramos de azúcar Que está genial Pero el caso eso Que tiene la granola Y luego también tiene Para hacer fajitas Pues las tiene de De granos germinados Súper buena Y súper sana Que puede encontrar en Whole Foods Y ahora sí Sigo Por la compra Ah mira Por la compra Patatas sana Las que viváis en Estados Unidos Esto ya lo he dicho en algún blog Creo La marca 7 Top Estas opciones de maíz No es que no las coma nunca Pero la guardo para ocasiones Tipo eso Vas a un restaurante Y piden chips con guacamole Pues te van a poner Las de con O vas a una fiesta O vas a tal Pues para una ocasión Más puntual Pero comprando Estas más diferentes O sea Estas como más especiales Puedes permitirte Puedes permitirte Como que puedes comer más veces Comida rápida Comida basura Tipo Nacho Y cosas así Comiendo más sano Entonces para el día a día Está mejor eso Y para ocasiones especiales Pues las normales ¿Sabéis lo que me acaba de pasar? A mí me encantan los gusanitos Tipo los chetos Pero no chetos Pero los gusanitos Así como con queso Increíble He encontrado uno De la dieta paleo Increíble O sea Saben a chetos Te lo prometo Cruje Demasiado bueno Son Sin grano Y se llaman Sin queso Chisnes Es como que son De queso ¿No? Chisnes es como No tiene traducción No tiene traducción Pero Como los quesos sin queso Increíble Y los ingredientes Están bastante bien Yucas Aceite de coco Que están demasiado bien Me encanta Y llevan levadura nutricional Y ya está Y ahora Ahí están andando A probar chocolate Y también quiero coger Yo estoy comiendo aquí Pues no me he aguantado Lo he abierto Mirad que están de chocolate Madre del señor Y aquí chocolate gratis ¿Está bueno? Yo voy a coger una trufa Buenísimo Yo creo que ya nos comemos Ya cenamos ¿No? Estamos en la puerta de casa Nos vamos a quitar los zapatos Antes de abrir la puerta Porque estará Maripili Voliéndose loca Y esperando a los que tiene que hacer uno Hola, hola Sí, cariño Somos nosotros Sí, ya está Venga Ya está Sí, sí Sí, sí Sí, Gigi Venga Tranquilízate Tranquilízate Venga Ya está Ahora de nuevo, ya han pasado un montón de horas Pau se fue al gimnasio No, Pau se fue al gimnasio, no Pau se fue a pasear a la perra, yo me fui al gimnasio Y la verdad es que grabé un rato en el gimnasio Pero luego me quedé sin batería Y luego ya subí, cambié la batería, me duché Estuvimos preparando las pizzas Pau estuvo viendo una serie que ve cuando no estoy yo ¿Cómo se llama? The Punisher Que es como el castigador No sé, yo no lo he visto en la vida De hecho me he enterado que la estaba viendo sin mí hoy No sabía ni siquiera que veía una serie Ya tenemos las pizzas hechas, mirad que pintón Esta lleva Lo que siempre en realidad Berenjena, champiñón, queso Tomate, albahaca Cebolla Y esta lleva atún y cebolla Toma Pau Buen profit Y yo la mía aquí Creo que vamos a ver una película y creo que voy a cerrar aquí Porque seguramente me quede dormida Así que eso Que si os ha gustado el vídeo Le deis a like Que si no os ha gustado Le deis también Porque hemos cruzado un lago congelado Y eso no se hace todos los días Así que venga Esos like para arriba Y que nada, que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Que le hacéis comentarios Que me encanta leeros Y que estoy contestando bastante a tiempo Casi el mismo día No el día siguiente Así que estoy a tope Con los comentarios Y que nada Que os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!